y bueno, seguimos Tony con las invitaciones. Y tenemos ya en cabina a Mantra, chavos, bienvenidos. Ahora sí hay cantidad y calidad aquí en en la cabina. Y peso. Y peso. La verdad, muchas gracias, bienvenidos. Bienvenidos. Un honor tenerlos aquí. Gracias a ustedes. Este, una muy buena banda, una muy buena propuesta, buenos amigos, hemos eh compartido escenario, instrumentos. Es correcto. Equipo, bebidas. Sudor, sangre, alcohol. Sudor y sangre. Hasta alguna hembra. Dolor. Preséntense, chavos, su instrumento que tocan, por favor, para la raza. Bueno, yo soy Luis Villesca, yo soy el vocal de Mantra. Ok, yo soy Sireno, soy guitarrista de Mantra. Yo soy Lars Guerrero, soy un guitarrista. ¿Qué onda con Mantra? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué planes y cuándo tocan? Pues, mira, este, casualmente ahorita estamos en, ahora sí que en planes. Eh, la verdad que este año sí, ha sido un año así bastante agitado, pero bueno, para la banda, hemos tenido bastantes eventos. Eh, todavía el mes pasado, casi dos eventos a la semana, entonces, eh, habíamos tenido bastante chamba, gracias a Dios. Y pues ahorita lo que queremos, la verdad, eh, casualmente hablábamos hace como una semana, un par de semanas, queremos tomar un pequeño receso, lo que resta del año, porque ahora sí, en verdad, la, digo, gracias a la gente que lo está pidiendo, ya queremos meternos a grabar ya un CD en forma, teníamos grabado un demo, un tipo de P, pero en verdad, ya la raza que para cuándo y para cuándo, y la verdad es que te voy a ser sincero, entre tanto evento, te preparas para un evento, te preparas para el otro y dejas sacar música nueva. Así es. Y dejas música a la mitad, ¿viste? Hay muchas canciones que ha hecho ahí que, que no hemos terminado de, de maquillar o no las hemos terminado. Entonces, queremos, ahora sí, vamos a agarrar unos cuantos eventos nada más, a lo mejor unos dos al mes, y ya, si Dios quiere, urge, ya meternos a grabar, primeramente, o primeramente lo que es el CD. Que esto vendría siendo el primer, el primer, el primer disco de la LP, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Estamos ya próximos ya a meternos a grabar, ya tenemos ahí un cúmulo ahí de alrededor de unas trece, catorce canciones, entonces ya, ya es algo muchísimo más en forma, y pues ahí andamos con varios planes y vamos a ver si, si nos es posible, yo creo que todo se está dando ahorita muy bien como para empezar a grabar un video, si Dios quiere, para octubre. Estamos todavía ahí planeando ahí varias cosas, ahí estamos viendo ahí algunas cositas que van a, que van a ser necesarias y, y yo pienso que para octubre estamos haciendo, haciendo ese rollo. Fíjate que voy a intervenir tantito, yo me acuerdo, bueno, aquí el señor Villesca y un servidor, bueno, y tú también, Milar, materista, hubo una época en la que también compartimos el trabajo. Así es. Y a un gran gerente que, que hay en Monterrey. Al cual un, al cual la porra nos saluda. Un saludo, un saludo. Este, y bueno, yo me, yo me acuerdo que en ese entonces este, platicabas de que estaban tocando en antros, este, que estaban armando su material, tú vienes junto con Lars de otra banda que también, un saludo al, al match, al Miguel Arena, donde quiera que esté, de la banda de Dios, se llamaba ese grupo. Sí es. O ese proyecto, y una cosa que yo siempre le decía a Luis, y no me va a dejar mentir, es que yo le, yo le comentaba que en ese entonces el mantra estaba con ganas, pero yo decía, y no, porque estás aquí, un buen traco, consíganse un buen traco, mi respeto es al que estaba antes, digo, daba su jale, pero yo le decía, necesitaban ustedes, acá como que más power en la traca, y la sorpresa, tiempo después, digo, dejamos de trabajar ahí en ese local, gracias a Dios, para mí, y este, ay, para mis hijos que tuvieron una muy buena Navidad, bueno, este, y después la sorpresa fue este año, si no mal me equivoco, que ya entra Lars con ustedes, ¿no? Sí, desgraciadamente nuestro, nuestro baterista anterior, que era Jabo Cisneros, pues se le atravesaron unos proyectos ahí personales, pues entre ellos que ya se va a amarrar el señor, entonces este, pues de ahí, de cierta extraña forma se dieron las cosas para poder contactar aquí a este señor, que de hecho él nos contactó sin saber que andábamos buscando un traco, y pues gracias. Es que ya se ve aburrido del señor Guerrero, entonces necesitaba tocar rock. Saludos al Máster Guerrero. Saludos al Héctor Guerrero. Saludos a eso. No le vete eso. No le vete eso, sí. Y pues la cosa es que ya tenemos, ya tenemos aproximadamente unos cuatro, cinco meses trabajando con Lars, y ha subido muchísimo el punch de la banda, la verdad es que nos gusta mucho cómo suena ahora. No, la verdad suena impresionante, lo platicábamos en la presentación de ahorita del programa de ustedes, suena muy bien la banda, mi compadre Villesca es una de las voces privilegiadas, de las buenas pocas voces que hay. Y más en tres de las pocas bandas también con esencia rock, ¿no? Exacto. Pura, pura, sí, en toda la extensión de la palabra. Luis, o alguien que quiera comentar algo así brevemente de la historia de la banda, de las participaciones importantes que han tenido. Mira, pues la historia está algo amplia, a pesar de que la banda tiene poco como banda original, que son dos años, así a grosso modo, antes tocábamos covers, y a Luis lo conocimos casualmente porque él estaba en un bar junto al ladito donde también tenía una banda de covers y... Trabajar el baño. Era el viene, viene. El de flores, el de flores. El de flores. El de flores. El de flores ahí. Casualmente, ¿sabes que a mí y a Fernando, otro guitarrista, Fernando Ibarra, la me mandamos un saludo, nos gustó siempre como cantaba Luis, y lo invitamos a trabajar primero, era una especie de trabajo, obviamente, ya sabes, la hueseada. Entonces, lo invitamos a huesear, a tocar covers con nosotros, y ahí, es raro, pero cada quien tenía un proyecto así, original, individual, y empezamos con, nos dio la oportunidad para hacer una canción, un tema para un programa de televisión, y nos lo pidieron, así que Luis se lo chutó el tema, lo hizo todo, y jugamos a tocarlo, de ahí, a grosso modo, nos metimos una canción a un concurso de una banda muy importante, instrumentos, nos fue muy bien aquí a nivel norte de la ciudad, del país, perdón, fuimos a México, sacamos un segundo lugar, y fue cuando ya regresamos. El concurso fue el de Yamaha. El de Yamaha. Sí se pueden decir marcas. Ok, entonces, ya de cuenta que vimos, pensamos que no, no estaba tan mal la idea que traíamos acerca de la música que queríamos hacer, digo, porque tocamos en Torreón, con muchas bandas, de todo México, vamos a México. ¿De cuántas bandas quedaron en segundo lugar? Hijo, se dice nada más en Torreón. Ese fue un concurso que nacional, ¿no? Nacional. A nivel nacional. En la semifinal a nivel noreste, se manejaron alrededor de unas dieciséis, dieciocho bandas, y ya en DF fueron exactamente dieciséis, pero de toda la república. De la selección de la selección, ¿no? De cuenta. Entonces ya regresando fue como, pues lo agarramos ya un poquito más en forma, dijimos, ¿sabes qué? Pues no, no sonamos tan mal, y hemos tenido respuesta a la gente. Oye, y esa vez, perdón, Yamaha se mochó con algo o no? Absolutamente no, o sea. Te voy a decir algo, el primer lugar, perdón, viaje a Japón y conocer Yamaha, bla, 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 y el segundo lugar nos dieron un trofeo que hasta en aquel tiempo el Capitán Guardi se la curó por tele, que se hagan esos trofeos, tienen que salir en la tele. Yo sí lo vi, sí lo vi. Estaban bien chiquillos, de hecho. Pues hacían ceniceros, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo pensé que hoy mínimo una guitarrilla ahí para revenderla, porque ni me gusta la Yamaha, pero, pero nada, no, fue, meramente fue, pues te pagaban lo que eran los viáticos, hotel y tus comidas. Pero, pues sirvió para lo que sirvió, ¿no? Nos dio, nos dio un poquito más de confianza. Sí, fue mi nombre, ¿no? Aprendieron mucho también, ¿no? Para desarrollar un poco más, porque no traíamos absolutamente nada, digo, del, casi, casi el, la base se desarrolló de la semifinal hasta la final, porque en ese entonces nada más teníamos la canción del, del programa este, que se llama Brothers and Cars, este, y sacamos Déjame herirte para el concurso. Eh, desde, desde lo que fue la semifinal a la final salieron todavía otras dos canciones más, y ya empezamos a tocar un poquitito más en forma, como nunca habíamos tocado, o sea, como un proyecto original. O sea, que tenían, parece entonces, cuatro canciones originales. Así es. Únicamente. Y Monterrey Under lo tiene. La primera vez que lo tocamos. Hablando del tema, Déjame herirte. Déjame herirte, también. Ajá, no, ¿cómo, cómo? Otra vez. Quiero comentarle, ya se lo he dicho a Luis, y Mantra lo sabe, para mí es uno de los mejores, de los mejores temas que yo he escuchado últimamente. Totalmente de acuerdo. En el, deja tú ya el rock o el género, últimamente en español, la rola está muy bien hecha, muy bien montada, me acuerdo, si no se me van las neuronas, era acústica ese tema, ¿no? O lo tenías con tu proyecto anterior en una onda así media acústica rara, ¿no? Fíjate, fíjate que esa rola sufrió como tres transformaciones. Yo, esa canción la tengo compuesta como desde el noventa y nueve, noventa y nueve, dos mil más o menos. La tenía con una, con una banda antes, eh, que es de hecho con la banda con la que estábamos de covers ahí más o menos haciendo pique con, con Mantra. Este, salió como que una especie de cosa rara, popera, rockera, bien fea, que no me gustó para nada. Este, después tuve la oportunidad de que, de que Miguel la arena ahí me, me, se fijara un poquito en mí como para ser vocal de la banda y ahí estuvimos. Cuando empezamos a, a armar el proyecto, escuchó la canción y propuso hacer la acústica. Eh, no fue definitivamente mega, o sea, usamos algo ahí medio raro, grabé la, la canción yo solo, la grabé con una guitarra acústica, eh, agarré una guitarra eléctrica con un cinte para hacer lo que fueron sonidos de cítaras y mi voz y fue, básicamente fue eso y yo sentía que la, la rola daba para más. Cuando fue el concurso fue cuando pudimos completarlo un poco más. Vamos a una pausa, me están diciendo aquí en cabina, no, no, no. No. Ok. Vamos a ir una rola de Mantra, mejor dicho. Este, ya tienen por ahí el track. Vamos a escuchar, déjame irte, que es el tema de conversación. No sin antes recordarle los teléfonos de cabina diecisiete siete uno seis cuatro cero uno. Este. Y el correo radio tu box con X el final, arroba hotmail punto com. Y este, también es el messenger, entonces para que estén ahí, si quieren mandar mensajes de texto, ocho once dos cuarenta y dos treinta y tres ochenta y siete. Esto es Radio tu box, déjame irte, mantra. Una vez más, buenas noches, ya estamos aquí de vuelta en cabina de Radio radio tu box punto com. Eh, recordamos, reiteramos, eh, email radio tu box con X, arroba hotmail punto com. El teléfono de la cabina para que marquen, recuerden que estamos regalando un pase doble para, boleto doble para la Prepari del Metal Fest, así como el Regiometal, un DVD. Iván, ¿qué te parece si, si lo ponemos al primer correo o la, que manden, o la primera llamada, ¿no? La primera llamada, la primer, el primer correo, como sea. Primer correo, llamada, que entre, por ejemplo, al teléfono diecisiete setenta y uno sesenta y cuatro cero uno, o a, a radio tu box arroba hotmail punto com, se gana el disco del Regiopest. Del Regiometal. El Regiometal. Regiometal, cortesiada por el Ibex, un saludo al pecho de toda la raza que ahí trabaja. Antes de, de continuar, eh, reitero a todas las bandas, eh, vayan a tocar, no importa el lugar donde sea, puede ser el clandestino, el anexo, eh, el callejón cultural, el Ibex, el guayé. Whatever. El Gargantúas, que ahorita pasa por el Gargantúas, de hecho, yo creo que ahorita caigo al Gargantúas un rato. Este, caigan, este es un espacio abierto para que vengan a promocionarse. Sí es. Eh, ahí están los los mails, díganos, queremos estar ahí en el programa y les contestamos inmediatamente. Si no te parece, Iván, si ya que te desenmascaraste. Regresamos con mantra para que nos digan dónde van a estar tocando este fin de semana. Este fin de semana vamos a estar en el patio del Café Iguana. Eh, vamos a estar ahí compartiendo con varias bandas, entre ellos Rubik, vamos a estar también con, con Moon Fluid. Eh. Excelente banda de té. Sí, por supuesto. Vayan a verla. Tornasol. Tornasol, está también por ahí la Atenia, tengo entendido, este, vamos a estar compartiendo escenario con todas esas bandotas. Y, eh, tenemos un, no sé si tú puedes decir, un toque más el, el día quince de septiembre. Este. Vamos a estar ahí en el Ibex, vamos a estar con varias bandas, entre ellas con Infernal, vamos a estar con Vlad. Eh, vamos a estar con varias bandas por ahí. Vlad, un saludo a Vlad, que también anda haciendo buen ruido. Es correcto. Ando haciendo cosas interesantes. Este. Siempre platico con ganas con el bajista de Vlad, pero yo soy malo para los nombres, entonces, un saludo a bajista de Vlad. Sí, buena onda de mi compadre. Este, ¿Dónde podemos escuchar? Y, eh, canciones de mantra, información de mantra, fotos de mantra, fotos del sireno haciendo ejercicio. ¿Dónde podemos sacar? Maravillosa. Hay una, hay una, hay una, hay una hinchoninos, para que la vean, esa foto, ya le dio la vuelta al mundo. Entre, entre esa foto y un video ahí del Fer bañándose que está en el YouTube. Un saludo a mi padre. Que, que por cierto, el sireno salió en la tele hace poquito. No, me digas. Dando clases de ejercicio. No, me digas. A un chavillo de igual de, hay una cosa que. Sireno Bracamontes ahora. Al toro. Un desliz más en mi reputación, casi perdida. Es ejercicio para chavitos. Apenas me estaba despertando yo, what, what is that? No, y esto para, para que se den cuenta todas las manos, los sacrificios que uno tiene que hacer. Claro. Para poder llegar lejos, o sea. ¿Por qué crees que toco el mascarado? Ni que separar los dos personajes completamente. No, mira, ya después de que yo salía en las muñequitas, güey, que esto, güey, salió en TV novelas. Ah, claro. Tenemos de todo, de hecho, hay otra banda que el guitarrista es el lobo lobito de los muñequitos. Ah, qué caray, güey. Un saludo a Agui, ¿verdad? Agui. Yeah. ¿Dónde los podemos escuchar? Sí, Agui, fue el, fue de los primeros lobos lobito, el ándale coche. Un saludo a mi compadre Agui. Saludo a Agui. Que por ahí deba de andar. Sus pay, señores. Meramente, para escucharnos ahorita, así que lo reiteramos otra vez, como lo que acabamos de escuchar, déjame irte, es, es un demo, ¿verdad? Ojalá y en, en, si Dios quiere, si en todo sale como tenemos planeado en noviembre, podamos estar por aquí presentando ya nuestro material, ya sí, ya bien grabado, hecho con toda la mano, este, pero por lo pronto pueden checar algo en www.myspace.com diagonal mantra mty. El nombre de la banda es mantra con H al final, pero en el myspace nada más lo buscan como mantra mty. Seguido. Fíjate, Cireno, estaría bien platicar un poquito de esa transición que fue de manta, mantra con H. Ajá. Y luego mantra sin H. ¿Cómo es tu razón? Estuvo raro y estaba bien escatido. Así, obviamente, ¿no? Sí, que se lo platico a mi hombre y hasta se la cura. Mira, la, la onda es que nos llamábamos, antes tenemos un nombre, ya ni me acuerdo el nombre, o no me quiero acordar, y tocábamos covers, entonces, hubo un momento en que teníamos que cambiar de nombre, y nos regalaron una manta para que pusiéramos el nombre, que andale, nada más pongan como se van a llamar, era un evento, y luego, oye, pues no tenemos más que la manta, vamos a llamarnos manta, entonces, ahí salió el nombre de manta, patético. Ya después que lo se viene. Que empezó como a juego, ¿no? Empezó como juego, pero así estuvimos chambeando un rato, y vaya que tenemos chorro de chamar, es más, nosotros levantamos el tecraza. En ese entonces todavía eran una banda de covers. Sí, sí, estábamos hueceando, entonces, eh, nada risa porque luego nos decían posers, tocábamos, por ejemplo, digo, se pueden decir marcas en el tecraza, tec, bueno, y tecraza, ¿verdad? Tecraza antes, oye, nos aventábamos, pues ya sabes, tenías que comer, era una hermana, y luego ahí les va la de trooper, era un medio, tráguense la, de que, eh, son unos posers, pero, ¿tú sabes? La onda de la hueceada, digo. Fíjate, bueno, huecear para la banda que no sepa que nos está escuchando, quiere decir tocar covers, ¿no? Sí, ganar, ganar lana tocando tu instrumento. Ganar lana tocando en andro, ¿no? Ajá. Fíjate que ahorita que comenta lo de la manta, acá una que me acordé, soda estéreo, su primer tocada, también les consiguieron un pedazo de tela para que se pusieran, y dicho y hecho, la pusieron, ¿verdad? O sea, se colocó, y cuando ya llega el guitarrista, la hizo el baterista, la lana a mano, con Sprite, eso fue como en el ochenta, ochenta y uno, cuando ya llega Gustavo Cerati y Héctor Bocio, se la curan porque decía, soda es tererio, lo que pasa es que el Charlie Alberti padece de esa, de ese detalle en la vista, que puede suprimir o agregar letras sin darse cuenta, entonces la lana decía, soda es tererio en el plastro, entonces, tú dices, comentan ahí en una historia que tuvieron a punto de ponerse soda es tererio, porque toda la gente sí les decía. A mí no se quedaron así con ese nombre, ¿verdad? Así se quedaron. No voy a tocar dos veces la misma armonía y yo, algo, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Pues ahí está el MySpace para que nos visite la raza, este, ahí, Luis, Fer, ahorita Lars también está poniendo las pilas ahí para subir información, tenerlo lo más salida que se puede, casualmente ahorita estamos haciendo, pues estamos, ahora sí que quitando un poquito todo, tenemos muchas cosas que en realidad ya no estaban tan buenas y tan pros y, y aparte, pues hay muchas cosas ahora nuevas con con este Lars, que es el nuevo baterista, pero estamos modificando, estamos cambiando todo, estamos, YouTube la verdad ahorita no les recomiendo que se metan a buscarnos porque sí tenemos algo de, de, de basura por ahí visual, entonces sí mejor, el MySpace por lo pronto puede irnos contactando, ahí tenemos la música, reiteramos, es música, es, es demo, o sea, la verdad es que pensamos si Dios quiere para noviembre ya tiene algo bien grabado y pues ojalá se nos dé y, y se pueda. ¿Lo van a producir ustedes mismos? Sí. ¿Qué plan traen? Lo vamos a producir y estamos ahí en pláticas, es que está medio verde, estamos platicando con varia gente que nos ayude así con la mezcla y todo. Excelente. Pero bueno, pues sí, está el plan ya hecho si Dios quiere para meternos a grabar ya finales de septiembre y esperamos para octubre, noviembre tenerlo y a la vez, aprovecho también para un saludo aquí a Carlos Garza, es un director de, de cine, muy bueno. Sonidos dude. Nos, eh, le echamos la mano para musicalizar un cortometraje casualmente con la canción de en el infierno. Excelente. Quedó muy agradecido, le está yendo muy bien en el Festival Internacional de Cine, nos va a ayudar para, para hacer un video, entonces, la idea, queremos que mantra así en noviembre empiece con el CD y con video grabado. Fíjate que la vez pasada, Tony y yo, dentro de las grandes pláticas que nos aventamos, comentamos que rock y propuestas hay muchas aquí en Monterrey, eh, desafortunadamente muchas bandas nada más tocan por tocar y están esperando todavía que llegue el productor o la varita mágica y lo saque del cuarto de ensayo. La plática se tornó a que ahorita las bandas que empiezan a sobresalir de alguna manera en lo musical, en lo creativo, en el arte y demás, es porque te empiezas a asociar con otro tipo de gente, que es lo que yo creo todas las bandas debemos de hacer, acercarte a un buen músico que te pueda producir, acercarte a un director de cine que te pueda echar la mano con un buen video, no como los que hace Chuy Soltero acá con una cámara, Sony. Entonces, todo eso te va a llevar lejos, te va a ayudar a llegar. Oye, si yo no le sé a mí MySpace, pues hablarle a alguien como Luis Villesca, que es excelente diseñador también, para que ahí te pimpee lo que es el MySpace. Digo, todo eso son tips para que las bandas que están empezando y muchas que están en el letargo, que ya se pongan a trabajar sobre eso, es lo que requiere la ciudad. Digo, siempre lo he venido diciendo los últimos cinco años, aquí hay miles de bandas, si no me equivoco, y muchas que están ahorita en proceso desde salir. Lo que no hay es público y el público ahí está, pero no le estamos sabiendo llegar a ese público, entonces es bueno empezar a trabajar, es bueno empezar a producir, es bueno empezar a juntarte con gente que le sabe, ¿no? No, claro, y aparte que el aprendizaje, al menos aquí en el rock local, el aprendizaje de las bandas es que se está dando por intercambio, ¿no? Claro. Tú me apoyas, me llevas a tu lugar a tocar, o me enseñas cómo se mueve esto, o una orientación, y yo te digo otra cosa que te haga falta, ¿no? Habla de unidad. Sí, nos viene importante lo que dice Tony, es camaradería, nosotros, la verdad es que siempre hemos tratado de jalar con otras bandas, de los invitamos, apoyamos, ser bueno, pues amigos, digo, aquí por ejemplo Tony, que maneja también lo que es Montero Yonder. Así es. Muy agradecidos con ellos, porque siempre nos han, de una manera muy honesta, dado muy buenas críticas a la banda, y siempre, la verdad, los vemos con bastante gusto, nos da gusto verlo en las tocadas. Así es. Con Iván, pues tú sabes, carnal, siempre que nos vemos. Igualito, igualito. De que nos gusta Tornasol, y que padre, y que tu baterista, Tulir, o sea, esto, somos con una familia bien grandes, eso sabes que, que me agrada bastante, eso me gusta, dejar a un lado las envidias. Así es. Todos andamos sobre lo mismo, todos queremos, este, tener espacios, y que mejor, oye, de repente, pues sí, la camaradería es bien importante en esto, solo nadie sale. A la raza que no ha escuchado a Mantra, que no ha visto a Rubik, Tornasol, inclusive un saludo a los chavos de MIM, que por ahí ahorita están en break, y por ejemplo, la tocada que hay el viernes, y ahí en el patio, a la gente que quiera ver, y lo digo honestamente, sin temor a equivocarme, buenas bandas, ok, quitamos eso, un buen show, un buen audio, una buena producción, no es por nada, cáiganle, porque somos, o son bandas que le invierten un baro, cuando no van a ganar nada, o sea, es de que cada músico pone 200, 300 bolas o más, para rentar un buen ampli, para que esté el equipo de bajo, que nunca hay equipos de bajo en los bares, para contactar, un saludo al Siddhartha, ingeniero de audio, para que regule a todas las bandas, que haya monitores, que haya iluminación, no es por nada, siempre que está Mantra, Torna, en este caso Moonfluid, Rubik, que siempre andamos ahí juntos, o MIM en su momento, son buenos eventos, muy bien producidos, entonces la gente que quiera ver un buen show, buenas bandas, y por raza camaradería, pues dése la vuelta el viernes en el patio de Liguana, dése la vuelta, este, chequen el MySpace de Mantra MTY, y vamos a despedirnos, muchas gracias chavos con ustedes por estar esta tarde aquí, digan algo rapidito para irnos con un tema. Saludos a Uri, saludos a Alma, saludos a Isa, muchísimas gracias por escucharnos, y ahí los esperamos en el MySpace, los esperamos el viernes. En el MySpace, saludos a Carlos Garza, que si Dios quiere, el próximo director de nuestro video, y a los que no pudieron venir de la banda, Isaac es el bajista, y a Fernando Ibarra, que es el guitarista. Saludo al Isaac, que me desveló hace unos días, que andaba buscando una tienda, y le dije. Vamos con esto de Mantra, muchas gracias chavos, gracias por ser partidos del programa, Radio Tubox, 1771-6401, échale Vidal, ponle play, por favor. Rock on.